Buenas tardes con todos y todas. Continuamos con nuestro foro hacia una educación sanitaria transversal. En estos momentos vamos a dar inicio a nuestro taller de dibujo y pintura Juntos en Casa con Artesco. Para ello presentamos a la licenciada Lady Malpica, tallerista de Artesco, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por su participación. Adelante, licenciada. Muchas gracias, señorita Raquel. Buenas tardes con todos. Bienvenidos. El día de hoy, gracias a mi familia de Artesco, estoy para hacer un lindo taller para todos ustedes, para los grandes, los pequeños, para que todos podamos desarrollar nuestra creatividad. Así que espero que estén listos, que tengan sus materiales ya listos y si aún no los tienes, no te preocupes, porque voy a nombrar qué es lo que necesitamos para que puedas ir y correr y traernos rapidito. Así que ya saben que lo más importante es que nosotros podamos dejar volar nuestra imaginación, aprovechar todos los materiales que tengamos en casa y así crear y pasar un momento lindo en familia disfrutando. Ahora, les quiero contar que nuestra familia de Artesco tiene dos materiales que no pueden faltarte en tu casa, que son estos plumones, los plumones delgados, MAC 45, son 12 plumones, viene con una plantilla para que los niños puedan pintar sobre esa plantilla, un dibujito muy bonito y también tenemos nuestros colores que son súper intensos, viene con un lapicito y también viene con un lápiz multicolor mágico y además les trae su tajada. Así que son dos materiales que no les pueden faltar para que ustedes puedan dejar volar su creatividad, puedan hacer en casa y pasar un momento agradable. El día de hoy vamos a hacer una mariposa multicolor con elementos muy prácticos que todos tenemos en casa. Como por ejemplo, vamos a usar papel toalla, vamos a usar algunos cuadraditos de papel toalla, pero si no tienes papel toalla, no te preocupes porque puedes usar papel higiénico. Vamos a usar también el cilindro de nuestro papel toalla o de nuestro papel higiénico. Si tienes de papel toalla, lo puedes recortar por la mitad, como lo voy a hacer yo, para poder realizar nuestra manualidad. Vamos a usar nuestras témperas artesco que tengo acá, que es el paquete que viene por siete témperas de diferentes colores y además en la parte de atrás también vienen las mezclas que puedes hacer para obtener otros colores secundarios. Vamos a usar nuestra tijerita, un pincel como el que tengo acá, vamos a usar nuestra silicona líquida, que tiene un dosificador muy bonito para que los niños sean ellos mismos los que puedan poner el material y puedan pegar sus manualidades. Así ellos también se sienten mucho más autónomos, mucho más confiados y mucho más seguros al hacer sus manualidades. Vamos a usar, si no tienes témperas, puedes usar tus plumones Aquamax 47, que son doce colores de plumones, tienes el verde claro, el verde oscuro, el plomo, que son muy bonitos, son lavables, tienen el color muy fuerte, muy, muy, muy lindo para todos los niños para que puedan desarrollar su creatividad. Y también les cuento que vamos a usar este material que a mí me gusta mucho, que es un material muy sensorial para que los niños puedan trabajar, como es la cerámica granulada. Tienen este pack que viene, seis colores de cerámica granulada, es una masa muy ligera, tiene unos granulitos que ayuda a que los niños puedan desarrollar todo lo que es la estimulación sensorial en ellos. Vamos a usar también nuestros limpia pipas, o chenil, como los que tengo acá, son estos larguitos, y sus alambres son delgaditos. Quiere decir que si de repente yo lo puedo doblar, los niños no se van a hincar, no van a tener dificultad, ni se van a hacer daños, y eso es lo más importante. Y por último, vamos a usar nuestros ojitos móviles. Les cuento que nuestros amigos de Artesco tienen diferentes tamaños en ojitos móviles. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a usar estos de acá, que son muy bonitos, y la verdad que tienen infinidad, pueden ver por acá, también tienen más pequeñitos, en colores, en tonos diferentes, con pestañitas, así que les viene un pack con todos los ojitos móviles. Así que no solamente les va a servir para hacer una mariposa, si no pueden hacer muchas más, o pueden hacer algunos otros íteres que quieran realizar el encargo. Entonces, vamos a comenzar. Espero que tengan ya sus materiales, que saben que, si no tienes témperas, puedes usar tus plumones, si no tienes papel toalla, puedes usar papel higiénico, y un elemento muy importante, gracias a la invitación, el día de hoy de la SUNAS, es este elemento que vamos a usar, que es vital, que es el agua. Yo tengo acá un vasito con agua, puede ser agua hervida, puede ser agua del caño, no hay problema de dónde pueda ser, un poquito de agua vamos a usar para esta linda manual. Entonces, estamos listos chicos, ya estamos preparados, tenemos que ponernos manos a la obra, y llegó el momento de poder crear. Entonces, ahora voy a poder enfocar el lado, donde voy a realizar la manualidad. Estamos realizando un cambio de cámara, para poder observar, el trabajo que va a realizar, la licenciada Lady Malpica. Y le damos más. Ya estamos. Muy bien, ahora estoy ya aquí en mi. Active su cámara, por favor. Ya estamos. Estoy aquí en mi mesita, donde voy a trabajar, miren, tengo un espacio, que les cuento que yo, lo he forrado con un material, que tiene artesco, que es el artesco film, cosa que si yo ensucio con témpera, es muy fácil de limpiar, con un pañito húmedo, o un trapito húmedo. Así que les doy ese tip a las mamitas, porque a veces, cuando hacemos manualidades, los niños botan la témpera, o pintan con los plumones, las crayolas, y es un poquito difícil de sacar. Lo que voy a hacer primero, es sacar dos cuadraditos, de mi papel toalla. Vamos a sacar dos cuadraditos, de mi papel toalla. Voy a poner acá, ya los tengo listos acá, y voy a empezar a pintar. No vamos a pintar muy fuerte, vamos a hacer trazos suaves, voy a usar en este caso, para un papelito, voy a usar mis plumones, y para otro, voy a usar mis témperas. Sea lo que tengan ustedes, yo voy a hacerlo de las dos formas, para poder trabajar juntos. Si tienen plumones, los hacemos con plumones, si tienen témperas, las vamos a hacer con témperas también. Entonces yo voy a sacar mis plumones, a ver, yo quiero usar el día de hoy, el color amarillo, también el color anaranjado, el color verde claro, y por ahí le vamos a poner, un poquito de rosadita. Estos son los colores, que yo estoy escogiendo, para hacer esta linda actividad, el día de hoy. Colores que son muy vivos, colores que son muy visuales, para que los niños, puedan entretenerte, y sobre todo, para que también puedan llamar la atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer, de repente, trazos, vamos a pintar. Según la edad que tengan sus pequeños, yo les recomiendo que dejen, que ellos mismos, vayan explorando, en su imaginación, y en su creatividad. Por ejemplo, si son niños, de dos, tres años, lo primero que van a hacer, es rayar. Así, rayan por cualquier lado. Si son niños, que ya tienen cuatro años, tres años y medio, cuatro años, de repente, a ellos sí les podemos decir, que hagan, círculos, y vayan pintando, de diferentes colores. ¿No? Le podemos decir, ay, a ver, puedes hacer un círculo, en los lugares que quieras, o puedes hacer un cuadrado, un corazón, lo que tú desees. Si son niños ya de cinco, seis años, ya ellos pueden hacer diferentes trazos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer acá trazos en zigzag, trazos curvos, acá, luego quiero hacer trazos verticales, no sé si me ocurre por acá, trazos verticales, y acá abajo también hago líneas curvas. Así, voy cogiendo para que no se corra mi papel toal. Y si ya son niños mucho más grandes, definitivamente yo les puedo decir, puedes hacer líneas diagonales, a un lado, en la otra esquina, y van haciendo. No hay un formato específico que tienen que seguir los niños, ellos pueden pintar de acuerdo a su creatividad, ¿no? Por ejemplo, acá quiero hacer líneas seguidas, miren, y voy a usar un colorcito más, que no tengo de la gama de azules, voy a usar el celestito también, miren cómo voy a usar acá, voy a hacer líneas, líneas nomás. Si los niños quieren pintar, déjenlos que pinten, no hay ningún problema, lo único que tenemos que evitar, es que el papel toalla, o el papel higiénico que estás usando, se vaya a romper, es lo único que tenemos que evitar. Después deja que tu niño raye, pinte, haga sus garabatos, lo que quiera, si quiere pintar por acá, de acá luego quiere pintar con otro color por acá, si quiere hacer puntitos por todos lados, así los dejamos. Esto es en el caso de los que tienen plumones, de los que están usando plumones, sea los Aqua Max 47, o sean los delgados, que son los Max 45, cualquiera de los plumones que estés usando. ¿Por qué hago primero esta parte de la manolida? Porque esta me va a tomar un poquito de tiempo, para que pueda secar. ¿Está bien? Ya acabé, miren cómo me ha quedado, aquí, ya está. Esta alita, porque van a ser las alitas, esta alita la hice con mis plumones, pero ahora voy a pasar al otro lado, a la otra partecita, de mi papel toalla, al otro cuadradito, y esto de acá lo voy a hacer con mis témperas. ¿Está bien? Entonces yo voy a sacar mis témperas de acá, que son súper, súper lindas, la verdad que es muy fácil de lavar, aparte que trae un pincel gratis, y una paleta para que puedan mezclar sus colores. Entonces acá yo voy a poner, a ver, color verde, amarillo, rojito, y azul también. Ya está. Abro mis témperas, miren, vienen, vienen llenas, vienen llenas para que ellos puedan desarrollar toda su imaginación, su creatividad. Acá tengo el verde, por acá tengo la de color azul, y por acá tengo la de color rojo. Voy a usar mis pinceles. Entonces ya tengo mis témperas acá, vamos a pintar. La misma, usamos la misma forma de dejar a los niños que ellos solo se expresen su creatividad, mediante la pintura. Es decir, si ellos de repente quieren pintar así por un lado, los dejamos, miren, por ejemplo yo voy a pintar por acá un ladito, así, luego por acá también le quiero poner rojito, y ya miren, así simplemente pintamos, nada más. Luego le quiero poner amarillito a la puntita de acá, le ponemos amarillito, ahí está, miren, estoy poniendo el color amarillo. Voy a usar tres colores primarios y uno secundario. Lago mi pincel, y uso de repente por acá, quiero dar toques con el verde, si no quiero pintar todo, siempre es bueno que dejemos un espacio en blanco entre pintura y pintura, porque después de hacer esto, el segundo paso es muy importante para nuestra manualidad. Es decir, que el efecto que va a hacer el agua, el elemento vital, va a ser fundamental para realizar mi manualidad, y necesito tener algunos espacios en blanco. Entonces, miren, tengo por acá, por acá le voy a poner algunos toquecitos de amarillo, así, por acá arriba también, ahí miren, y voy a terminar con el azul, voy a hacer algunas líneas de color azul. Ustedes pueden pintar, pueden hacer de repente una línea diagonal roja, una amarilla, una verde, una rosada de los colores que ustedes deseen. Miren, ahí está. Luego dejo mi pincelito para lavarlo, y lo más importante a todos los niños que nos están viendo, que vayan a ver este video después, es poder tapar nuestros, nuestras témperas, nuestros materiales, taparlos y ordenarlos. ¿Para qué? Para cuidarlos, para enseñarles también a los pequeños que es importante ser ordenados, y que así podemos usar estos materiales en otra oportunidad. témperas. Entonces, miren, tapea acá todas mis témperas, y cierra mi cajita de témperas, y ya la voy a usar en otra oportunidad. Ya está, ya tengo acá mi papel toalla pintado con témpera, voy a dejar secar un poquito, lo voy a poner a un costado, y voy a empezar a trabajar con mi papel toalla que está con pluma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fácil y sencillo, traigo mi vasito que tiene agua, y voy a usar mi pincel. Entonces, entonces lo que voy a hacer es remojar mi pincel, así, miren, acá, estoy remojando mi pincel en agua, y vamos a empezar a dar ligeros toques en la parte que he pintado, y miren lo que sucede. Se empieza a esparcir el color de mi plumón. Miren, por ejemplo, a ver, voy a hacer acá, miren cómo se va esparciendo el plumón, el color del plumón, queda como con un bordecito muy bonito. Entonces, con mi pincel, voy a ayudarme para dar ligeros toques, en todos los trazos que he realizado. ¿Para qué es importante esto? Les ayuda mucho a la concentración de los niños, les ayuda mucho a desarrollar, todo lo que es la coordinación óculo-manual, o viso-motriz, que es muy importante, los mantiene concentrados, porque ellos tienen que ir viendo dónde poner, dónde poner el agüita, para que pueda realizar este efecto tan bonito, en nuestro, en nuestras alitas de la maricona. Simplemente, usé papel toalla, y usé plumón, nada más. Miren acá, estoy dando ligeros toques, con el agua, ligeros toques con agua, no es que vamos a mojar todo el papel, no, solamente ligeros toques, y con mi pincel, por todos los trazos que he realizado. Ahí está, miren. Aquí tengo ligeros toques, y si se dan cuenta, por ejemplo, en el lado anaranjado, ya se va esparciendo mucho más, el color de mi plomo. Ahora, paso acá, es lo que está de moda ahora, que es todo lo que está manchadito, esta nueva técnica que ha salido, que es taida. Entonces, nosotros simplemente lo estamos realizando con plumón, y en la otra alita de la mariposa, lo voy a realizar con témper, dando solamente toquecitos en todos los trazos que hice. Facilito nomás, doy toquecitos en todos los trazos que hice. Acá, voy poniendo una gotita, y esa gotita se va esparciendo, y me ayuda. Ahí, por ejemplo, acá, espero que les esté saliendo esta linda actividad del día de hoy, porque cada uno es libre de hacer los trazos que desee. Yo por acá he mezclado muchos trazos, pero estoy segura que ustedes también pueden realizar muchísimos, más de repente algunos han pintado, han hecho líneas, de repente otros han hecho un dibujo, una casita, o corazones, o círculos cuadrados, figuras geométricas, entonces acá podemos repasar también lo que son los colores, las figuras geométricas, nociones espaciales, trabajamos muchas áreas, no solamente hacer manualidad, ni arte, sino nos vamos por el área de matemática, porque nos estamos ubicando espacialmente, nos vamos al área de comunicación, creando proyectos artísticos, nos vamos también al área de ciencia y tecnología, que esta área nos ayuda a indagar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa cuando yo pongo el agua en el plumón, como el plumón es tinta, lo único que está haciendo es esparcir, si miren cómo me quedó, si yo quiero puedo ir poniendo más, no hay ningún problema, y voy a dejar que seque, esto lo voy a poner a un costadito para que seque. Ahora, acá tengo la otra alita de mi mariposa, que la hice con templo, ¿verdad? Hice algunos trazos con mi pincel, algunas pinceladas, con témpera, nada más. Eso es lo que hice, algunas pinceladas con témpera, y voy a hacer el mismo proceso. Tengo acá mi aliado, mi elemento favorito, que es el agua, mi pincel, y voy a hacer lo mismo. Empiezo a dar gotitos. La diferencia acá es que con mi pincel voy a dar ligeros toques para que vaya esparciéndose. ¿Por qué? Porque la témpera es un material un poquito más pesado, más denso, y si requiere un poquito más de ayuda. Pero solamente voy a dar ligeros toques con el agüita. Así. Y voy a ver también el mismo efecto que sucedió con mis plumones desarrollado aquí. Y si yo estiro más, queda como si fueran acuarelas. Un efecto muy bonito. Puedes pintando así. Igual acá. Miren. A ver acá. Miren. En la parte que puse el color rojo, vamos a ver cómo queda. Voy estirando ahí. Acá también. Miren. Lo único que hago es con el agüita hacer que se vaya esparciendo el color. Nada más. Y me queda como si fueran acuarelas y yo puedo ir pintando. Ya saben, no hay que ponerle mucha agua para que el papelito no se vaya a romper. pero me apoyo ahí en la tenita. Ahí está. Es el mismo proceso de el agua con los plumones. Puedo ir pintando así. Me voy dando cuenta cómo se va estirando mi color de tenita. En este caso el azul. Miren cómo se va dando. A ver si ya lo ven ahí. Y me queda como esta técnica que les estuve comentando. Ahora, si deseamos un arte un poquito más abstracto, lo único que hago es doblar mi papelito. Así. Y voy a presionar. Así. Presiono. Y luego lo vuelvo aquí. Y miren cómo queda. Tiene un efecto mucho, mucho más bonito. Se dan cuenta con materiales sencillos todo lo que podemos hacer. Igual puedo hacerlo así. Se van a ir mezclando. Y el papel, obviamente, la función que tiene es de absorber el agua. Y tengo así. Me ha quedado muy, muy, muy bonito. Acá voy a estirar un poquito más de color. Voy a juntarlo acá para que me quede estampada la otra parte de la alita de mi mariposa. El agua hace que le dé al borde de la pintura un tono más clarito como un tono difuminado muy, muy bueno. Entonces, esto también lo voy a poner a secar por acá. Y ahora retiro mi agüita qué es lo que voy a hacer. En este caso, yo saqué a mi rollo de papel toalla. Le saqué el tubito, el cilindro que tenía adentro. Pero como no quiero usar todo, quiero que me quede para hacer otra mariposa, voy a usar solo la mitad. Entonces, voy a presionar un poquito y voy a recortar. Así. Recorto. Si tú quieres de repente que sea todo, no hay ningún problema, lo puedes hacer. En mi caso, yo quiero que la otra parte del cilindro me quede para realizar otra mariposa. Entonces, ahora lo que voy a hacer aquí es pintar mi mariposa. Yo quiero que esta mariposa sea de color, a ver, quiero que sea de color blanco. Entonces, voy a pintarla de color blanco. ¿Por qué, Miss Lady, quieres escoger el color blanco? Porque quiero decorarla con otros colores, con puntitos de color. Abro mi témpera de color blanco y voy a empezar a pintar. Miren acá. Vamos pintando. Si se ensucian las manos, si de repente por ahí se manchan, dejen, dejen que los niños puedan explorar los materiales de esa forma. Todo lo que sea exploración a través de los sentidos ayuda muchísimo al desarrollo de los niños. Así que, voy a ir poniendo un poquito de témpera acá y vamos a ir pintando. Vamos a pintar todo el cilindro o tubo o rollo de papel y témico. En mi caso, yo usé la mitad de uno de papel toalla porque quiero que el otro me quede para hacer otra mariposita o de repente otra manualidad. Pero si tú deseas, no hay problema, puedes usar el grande y puedes hacer una mariposa súper grande. No hay ningún problema. Cualquiera de las formas que quieras realizar está bien. Y si los papitos también quieren hacer sus mariposas, no hay ningún problema. Espero que les pueda ayudar esta actividad para que puedan realizarlo todos en familia. Miren, acá estoy pintando y si se dan cuenta va quedando bien parejo toda la pintura que estoy dando acá a mi cilindro de papel. Voy pintando por acá y ando pintando así. Así que espero que ustedes también estos materiales todos los tenemos en la casa. Todos tenemos plumones o témperas, todos tenemos papel higiénico o papel toalla. Así que no hay motivo para que no puedas realizar esta manualidad. Y sobre todo, gracias a Dios, todos tenemos agüita que podemos usar un poquitito para hacer esta linda manualidad. Hemos visto cómo realizar con témpera ese efecto y también cómo realizar con plumones. Así que si tengas los Aqua Max 47 o tus Max 45 que son los delgados, cualquiera de los dos te puede servir. Si no tienes témperas a la mano. Y si no, puedes hacer como yo y usar los dos, hacer una lita de un color, otra lita de otro color o la mitad de una de un color y la mitad de otra de otro color o de otra de otra forma. Miren, acá estoy pintando así y termino. Terminé de pintar todo mi cilindro de papel toalla que está recortado por la mitad. Ahí está. Listo. Tapo mi témpera, lavo mi plumón y ya está. Ahora lo que voy a hacer es usar mis limpia pipas o cheniles. Yo tengo estos de acá. El día de hoy voy a usar este amarillo neón porque les cuento que hay paquetitos de cheniles de color neón, de color normales, colores oscuros, también con diseños, así que hay muchos materiales muy bonitos. Voy a doblar por la mitad así y voy a recortar así, nada más. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer mientras va secando por aquí esto? son las antenitas de mi mariposa. Para que no queden unas antenitas así, solamente muy paraditas, lo que voy a hacer es en mi dedito, en mi dedo índice, voy a girar así, miren, la antenita y ya está, miren cómo queda, solamente puse la parte superior acá en mi dedo índice, presioné un poquito con el dedo pulgar y fui girando así y ya está, miren cómo me quedan mis antenitas. Muy fácil, muy rápido de hacer porque el alambrecito es muy flexible, no les va a cortar, no les va a hacer daño, así que es algo muy bonito que puedan realizar sus pequeños. ¿Y cómo voy a pegar esto? Muy fácil y esto lo pueden hacer los niños solos porque mi silicona de artesco tiene este dosificador que va a ayudar a que los mismos niños puedan poner el material donde corresponde. Es decir, por ejemplo, vamos a poner acá un poquito de silicona y en el otro lado vamos a poner acá otro poquito de silicona. Ahí está. dejo un lado y lo que voy a hacer mientras se está secando esto es poner en la parte superior donde van a ir mis antenitas. Así. Y ya está. Pongo mis deditos por dentro para que pueda presionar para que seque más rápido. Presiono y voy a dejar que seque y miren, ya tengo la parte de la sandalina. Lo bueno de estos limpia pipas o cheniles es que de repente si está un poquito abajo yo puedo girar así y no hay ningún problema porque el alambre es muy flexible y me permite hacer eso. Así que no hay ningún problema. Yo puedo hacer eso, puedo hacer otra forma, lo que ustedes deseen. Y ahora lo que vamos a hacer acá simplemente es presionar para que pueda secar ahí. Y mientras va secando la parte de fuera. Entonces ahora yo ya tengo esta parte de acá, se salió un poquito acá, vamos a regresar la sufición, ya está. Siempre hay que presionar un poquito para que pueda secar la silicona. Así. Entonces ahora lo que voy a hacer es usar mi cerámica granulada para poder decorar mi linda mariposa por la parte de fuera. ¿Está bien? Si alguno de ustedes desea, pueden unir estas dos partes de arriba, si desean. En mi caso no quiero unirlas, las voy a dejar ahí, pero si alguno de ustedes desea para asegurar bien sus cheniles o limpia pipas, presiona ahí y asegura. Así. ¿Ya está? Y lo dejamos así, no hay ningún problema. Y como les dije para decorar mi mariposita tan bonita yo voy a usar miren estos colores que tengo aquí. Voy a usar el anaranjado, voy a usar el azul, voy a usar el color amarillo. Si se dan cuenta son colores bien fuertes, colores neón, que van a ayudar a que los niños también dejen volar su creatividad. Y también en esta parte voy a usar mis ojitos móviles. Yo tengo acá mis ojitos móviles. Lo primero que voy a hacer es ponerles la silicona en la parte de atrás de mis ojitos móviles. Vamos a poner ahí para que vaya secando uno y acá tengo el otro. ¿Ya está? Y los voy a pegar aquí. Pego uno acá, miren, y pego el otro acá. si tienes más pequeños no hay ningún problema. Si no tienes ojitos móviles puedes hacer con tu témpera negra y tu dedito índice la huellita negra y te van a quedar ahí dos ojitos. Entonces, ya está. Pegamos ahí nuestros ojitos móviles y lo que voy a hacer voy a dejar ahí que seque echadito mientras yo aquí voy a usar mi cerámica granulada. Primero voy a usar la anaranjada un poquito. Miren cómo es esta cerámica granulada. Es un material muy bonito cuando seca no pierde su forma y trae unas bolitas pequeñitas de tecnopor para que los niños puedan experimentar sensorialmente. Un material muy bonito. Y vamos a sacar un poquito y yo con esto voy a hacerle la sonrisa a mi mariposa porque mi mariposa está muy feliz de estar el día de hoy junto a todos los amiguitos de Piura gracias a las unas y gracias a Arte. Entonces voy a hacerle una sonrisa simplemente voy amasando y hago un gusanito. Miren con mis deditos trabajo con mis deditos hago un gusanito así y acá voy a poner la silicona si quiero puedo ponerle la cerámica o si quiero puedo ponerle de frente al cono yo le voy a poner de frente al cono o al rollo o al tubo o al plin o lo que tenga voy a alargarla un poquito más y vamos a pegar la sonrisita de mi mariposita así miren ahí le hice la sonrisita así con cerámica granulada yo puedo ir presionando para hacerlo un poquito más durecito no hay ningún problema ya está y si quiero le puedo hacer también una naricita le pongo un poquito de silicona como les digo pueden poner la silicona a la cerámica o al tubo cilindro o rollo de papel toalla papel higiénico lo que sea yo le voy a hacer así su naricita y le voy a hacer acá su boquita ahí está se me cayó por acá y ya está y voy a usar el color amarillo y el color azul para decorar ¿cómo voy a decorar? puedo hacer bolitas puedo hacer tiritas lo que yo desee en este caso yo voy a hacer bolitas de paso que trabajamos también todo lo que es la psicomotricidad fina mire ahí hice cuatro bolitas acá voy a pegar una acá otra acá otra acá y otra acá arriba voy a presionar acá así otra la presionar por acá así como si fueran lunares de mi mariposita muy bonito miren y si quiero también le puedo hacer en color azul voy a hacer algunos ustedes pueden poner a todo yo en este caso le voy a poner algunos porque si no también nos vamos a demorar muchísimo acá le pongo algunos dos dos azules hice voy a poner acá un azulito presiono como si fueran los lunares de mi mariposita y ahí está miren qué bonita cómo ha quedado entonces yo ya tengo acá la parte decorada de su carita de su cuerpito de mi mariposita sus antenitas muy bonitas y ahora qué es lo que voy a pasar a hacer a usar lo que dejé secar miren cómo ha quedado cuando seque mucho más también se van a dar cuenta de cómo queda así que no se preocupen tengo acá este y tengo acá este mis lady pero los dos son diferentes cómo podemos no hay problema podemos cortar por la mitad los dos miren corto la mitad de acá y corto la mitad del otro para mezclar para que los dos lados tengan una alita con plumones y una alita con con tempea voy a hacer acá mis dos alitas miren y acá ya está los tengo separados y lo único que voy a hacer es vamos a doblar así para darle un poquito de cortes en zigzag a mis alitas para que no estén muy rectas ya está miren así hice cortes en zigzag para mis alitas en el otro lado también puedo hacer si quiero a ver esta voy a hacer líneas curviadas y esto los niños lo pueden hacer al pulso sin necesidad de usar de repente de seguir una línea recta porque les va a ayudar a que ellos también puedan explorar en su noción espacial que es lo más importante eso solamente les marcamos y después les decimos camina a ver derecho y se van chiquitos por ahí entonces es importante que dejemos que ellos vayan explorando también con su cuerpo con sus extremidades todos este tipo de trazos entonces acá vamos a cortar en zigzag miren así ya estamos y ahora lo único que voy a hacer que es muy facilito voy a poner silicona acá si deseas en este caso yo te voy a enseñar por ejemplo acá puedo poner un poquito de silicona y lo que voy a hacer es unir así 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 ahí uno ya tengo acá una alita voy a hacer la otra igual las que estoy haciendo con plumos unos puntitos nomás así igual acá uno 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 ahí están miren miren así y me queda ahí ya está no importa si no me queda me queda chiquito o algo no hay problema lo importante es que esté ahí donde yo quiero que esté y ahora y ahora lo que vamos a hacer porque ya te dije cómo armar acá las alitas pero también te voy a enseñar a cómo armar estas que no le he puesto silicona lo que vamos a hacer es poner silicona en la parte de atrás así no importa si de repente no voy a usar toda la silicona porque cuando seca y es transparente no va a maltratar mi manualidad y lo que voy a hacer es pegar las alitas por aquí pegaré una la parte más angosta va a ir obviamente en la parte de adentro y miren cómo voy poniendo ahí así y estas de acá que no que no he doblado que no he puesto silicona abajo lo único que voy a hacer es cogerlas así arrugarlas en la parte de abajo unir todo en la parte de abajo así y voy a pegar acá ahí está bien así igual hago en la parte de acá miren cómo va quedando uno 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 todo no importa si está chueco o algo y lo pego acá así y ya está presiono ligeramente para que pegue todo recuerden que aún puede que hayan partes que no hayan secado pero no hay problema porque cuando ya esté seco va a quedar muy bueno y si veo que por un ladito se cae no hay problema le pongo silicona para que se una y no cae como en este caso entonces miren cómo ha quedado mi mariposita acá está así y eso ha sido nuestra linda manualidad usando nuestra creatividad usando nuestros productos de artesco así que espero que les haya gustado espero que que les haya servido también a todos ustedes y que puedan revisarlos y si han hecho el trabajito puedan encender sus cámaras y mostrarnos su trabajito muchas gracias muchas gracias licenciada Lady Malpica tallerista de artesco agradecemos también a artesco por apoyarnos el día de hoy les pedimos a los participantes que puedan prender sus cámaras y si han realizado algún trabajo nos lo puedan mostrar ¿tienen alguna pregunta? reiteramos nuestro agradecimiento a la licenciada Lady Malpica tallerista de artesco y artesco también ahí hay un trabajo qué lindo mira qué lindo le quedó igualito hola ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Adriana y acabo de terminar esta mariposita qué lindo está precioso felicitaciones un aplauso muy bien Adriana ¿de qué institución educativa eres? soy de la Esmelda voy en segundo grado de primaria qué lindo qué lindo gracias por participar hijito gracias muy linda felicitaciones gracias está precioso está precioso felicitaciones bueno este taller ha tenido como objetivo proporcionar los elementos artísticos para explorar y desarrollar habilidades creatividad talento y sensibilidad hacia las manifestaciones de la expresión a través de las formas y colores agradecemos a todos los participantes el día de hoy en especial artesco y a la licenciada Lady Malpica muchas gracias y tengan ustedes muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes hasta luego felicitaciones